Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Música Cerca de mi casa Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que es hipotisazo A la primavera Música Música Ay cariño Como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto pira Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ella me quiero casar Música Tienes una carita de ángel Tienes una carita de ángel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Dime voy Dime voy Dime voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua Yo soy como el agua al río Que al río hoy de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte reír La ciudad Y sin playas Y sin palmeras Y sin palmeras Es la muy ajera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides El amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Úscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos Aunque estamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 Ay que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Ay que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Que hoy subió la ley Y mañana la tortilla Lo tengo que pensar Para comprarme una sandía Que hoy subió la leche Y mañana la tortilla Lo tengo que pensar Para comprarme una sandía Música Música En que cara está la carne En que cara está la vida Yo creo que de plano Me dedico a otra movida En que cara está la carne En que cara está la vida Yo creo que de plano Me dedico a otra movida Mis hijos me preguntan Que hago con mi dinero Yo solo les contesto A cuidarse de los brateros Mis hijos me preguntan Que hago con mi dinero Yo solo les contesto A cuidarse de los brateros Música Ay, 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 mátame Ramón Ay, ay, mátame Ramón Que barbaridad Que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que estudiar Para que me pueda alcanzar Que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que estudiar Para que me pueda alcanzar Tentano que se enojo Y dejo la sembrada Que hago con mi conjunto Y me dedico a la locada Tentano que se enojo Y dejo la sembrada Que hago con mi conjunto Y me dedico a la locada Y dejo la sembrada Si necesitas dinero Es cuando menos tienes Y si no quieres mojarte La casa se te llueve Cuando el deseo te endormenta Y no hayas la solución Viene el dolor de cabeza Y viene la frustración Así es la vida, señor Así es la vida Así es la vida, señor Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Cuando la sed nos ataca, entonces se va el agua Y cuando el hambre nos mata, la comida se acaba Pero si el hambre no tienes, te sobran las calabazas Llegas buscando el amor y tu mujer te rechaza Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Al que no le guste el caldo, le dan dos tazas Cuando no quieres amor, te siguen las muchachas Buscas y buscas pellejos, teniendo la carne en casa Siempre cazando fortunas y la ambición no descansa Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Así es la vida señor, así es la vida Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo a pesar loco Y con tu camino Me estás absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso Camina Así, así, así de medio lado Chicame en panca Baila el cha 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 Sabroso Tremendo Chicame en panca Baila el cha 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 Sabroso Tremendo Sabroso 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 Así Así Estás insoportable Sabroso Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo a pesar loco Y con tu camino Me estás absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chicame en panca Baila el cha 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 Sabroso Tremendo Chicame en panca Baila el cha 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 Sabroso Tremendo Baila el cha 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 Gózala el de Torres Junior Con el pasito Vaqueros Hay aguas del Torres Junior Con el pasito de la licuadora ¡Uy, uy, uy! ¡Gózala, compadre Alejandro! ¡Ay, amigo Julio César! ¡Gózala, compadre Alejandro! ¡Ay, la hojita, la hojita se va cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer De la mata en toronquí En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Música Ay, la lleva santa Ay, mamá mía Música Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, te la metiendo aquí En el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Muchísimas gracias Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo Rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Música Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelitoca? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé. Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura, también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. ¡Ejepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez, producciones Angelito, escúchate sabor, tropical palmeras. Y nos vamos, hasta la hermosa capital oaxaqueña, Jorge Ramírez y Susana Martínez. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será bonita o será perillota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé. Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura, también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. Una carta te mando de recuerdo, para que tú comprendas que no te dé olvidar. Y que sepas que todavía me acuerdo, de los ardientes besos que no supimos dar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Y en la Ciudad de México, Juan Velasco y José Merino, llegó el sabor. Solo espero que no seas tan ingrata, y que tú me comprendas, para saber que yo. Sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Solo espero que no seas tan ingrata, y que tú me comprendas, para saber que yo. Sigo siendo el dueño de tu amor, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Y nos vamos, hasta San José de Nango, para la familia Carrera, especialmente para el amigo Luis Carrera. Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin pan. Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin pan. Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar. Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia, yo no te olvido. Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia, yo no te olvido. No sé qué me pasa cuando no te canto, Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Y en la guitarrita se roba, Iván Moreno, reviéntalas, chamaco, que yo las compro. ¡Ejepa! ¡Oye! Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin pan. Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin pan. Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar. Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Tropical Palmeras En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré. Y al tierno calor de velas, su roja boca besé. Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver. Ya no llores corazón, corazón no llores más. Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá. Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo. Todas las causas bonitas, con las que siempre he soñado. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz, de pensarme que algún día, este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo. Que ya te siento dueña de mis cosas, y que eran tus palabras y mi pensamiento. Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando. De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas. De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libres, es porque amó lo que hicimos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré. Y al tierno calor de velas, su roja boca besé. Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver. Ya no llores corazón, corazón no llores más. Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá. Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá. Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo. Todas las causas bonitas, con las que siempre he soñado. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz, de pensarme que algún día, este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas. Y pero en tus palabras, en mi pensamiento. Ay cariño, ya con día más me estoy acostumbrando. De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas. De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque amó lo que hicimos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo. Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial. Y a mi solo me encontraron, una cruda realidad. En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol. Y un noventa y dos por ciento también de colesterol. Tomo mil quinientas, vinte piedras en cada riñón. Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol. Y un noventa y dos por ciento también de colesterol. Tomo mil quinientas, vinte piedras en cada riñón. Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo. Ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos, y Luis por asma bronquial. Y a mi solo me encontraron, una cruda realidad. En la sangre un noventa y nueve por ciento de alcohol. Y un noventa y dos por ciento también de colesterol. Tomo mil quinientas, veinte piedras en cada riñón. Y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. Que no me quiso el ejército, porque me falta salud. Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud. Que no me quiso el ejército, porque me falta salud. Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud. Que no me quiso el ejército, porque me falta salud. Nada que no me aclaron. Macorina, ponme la mano aquí. De acuerdo de Macorina, con su ritmo sin igual, con sus notas tan alegres que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad, ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina pon, pon, pon Macorina pon de la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Y alegre de estar Ahora vuelve Macorina A ponernos a besar Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí 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 Música Música Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que aparece la antena Música Ay, cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se mueve en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que aparece la antena Música Y ahora viene el acordeón Música Bien, bien, y ahora chiflando todo, chiflando todo Música Y ahora viene otra vez el acordeón Música Bien, bien, y ahora con el tacón al piso, con el tacón al piso Música Y ahora sabor a la guitarra Música Música Gózala Música Así Música Muérase, muérase, muérase Música Música Párate, Fanny Música 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 A gozar, cangrejito Música Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos con maravilla, parece que la vea la quea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la voz que ella abre, parece una tiradora Y así la quiero, aunque esté fea, tiene ya muero, aunque no lo crea Que no lo crea, tiene ya muero, aunque esté fea Y así la quiero Música Y así la quiero, aunque esté fea, tiene ya muero, aunque no lo crea, que no lo crea, que no lo crea, que no lo crea, que en ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Con la guitarra, con la guitarra, el señor Daniel Pena Música Hey! 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 Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Si no me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Si la quiero aunque esté fea, si de ella muero aunque no lo sea Si de ella muero aunque esté fea, si la quiero La novia fea El guapo se quedó colgado en la puerta de la cocina La moldura quedó con el suelo, hasta que vuelva con su espina La moldura quedó con el suelo, hasta que vuelva con su espina Y José Pinoza en Palabra, a casa de María Enriqueta Se puso su colletera rosa, se miraba más coqueta Se puso su colletera rosa, se miraba más coqueta La luna de la cocina 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 Y el suelo se va a soltar Las horas O searnenas regresa A la hija se pasa la flora O searnenas regresa El guapo se muento con su self La bondura no le interesa El guardia se muento como de pao La bondura no le interesa Y para no sentirse triste, la cumbia es la medicina Para no sentirse triste, la cumbia es la medicina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina El guapo se quedó volado, la puerta de la cocina Que hay más ríos a mí tú Era, era el amor, por primera vez me doy Vaya, no sé tú, que te enseña todo lo que Dios Era, era el amor, por primera vez me doy Vaya, no sé tú, que te enseña todo lo que Dios Era, era el amor, por primera vez me doy Vaya, no sé tú, que te enseña todo lo que Dios Era, era el amor, por primera vez me doy Vaya, no sé tú, que te enseña todo lo que Dios Era, era el amor, por primera vez me doy Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Lo te imagino una sirena La sirena, en un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Música Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Soy yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día ¿Quién se acordará? No está cantando Esa ve brillera Yo simbolizando A la primavera Música Y esto sí Que es amor sincero Como otros Como otros Música Ay cariño No importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendamos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas, su roja boca becé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a visitar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdas tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, ya que un día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Será una rubia o una pelu roca? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra o será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita o será bellota ¿Cómo será? No lo sé, será flaquita o será gordota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que jefa Oye Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escucha este sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital guajalqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto De Jefa Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quien le preguntaré Cómo será, no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia o una pelirroja Cómo será, no lo sé Será chaparra o será grandota Cómo será, no lo sé Será bonita o será periota Cómo será, no lo sé Será flaquita o será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar, guau, mira Y esta carta Es para ti, mi amor Oye Una carta te mando de recuerdo Para que tu comprendas que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Con tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Con tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Enfriano Martes Y llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita Ferrona, Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin paz Yo no puedo con una vieja que va alegre con su cambio Pero un quemón a quien es que mi soberanía A ver, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues, te pido que me quema Bueno pues Y ahora viene lo bueno Ándale que me quemó ¿O hasta dónde tratarás borrachar a perder la fiesta? Ay si, si aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Vengo a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Vengo a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Viene viejo el zapatado Y me dio otro buen piscón Viene viejo el zapatado Y me dio otro buen piscón No puedo cuidar por donar Que ya no venía hoy en día Me dio un piscón a tener que me hizo ver hasta acá Y le pido que me pisa Bueno pues 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 Bueno pues Andale que me piso O te doy un piscosón Por echar a perder la fiesta Pero si te digo Que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta El machito El machito Andale Así Acábala ¡Vaya! 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 Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güera morena, también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güera morena, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está gordita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago derrogar Yo a las mujeres las quiero todas cual son Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero todas cual son Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta gordita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta güerita no me hago derogar Igual te, igual te quieren conmizar Si esta blanquita no me hago derogar Igual te, igual te, te quieren conmizar Si esta gordita no me hago derogar Igual te, igual te, te quieren conmizar Si es morenita no me hago derogar Igual te, igual te, te quieren conmizar Hoy me quiero disculpar Con todos los que me escuchan Porque nunca canto bien Pero siempre hago la lucha Porque nunca canto bien Pero le hago la lucha Hoy les voy a platicar Lo que pasó el otro día Por andarme balconeando Por poco me cae la tira Por andarme balconeando Por poco me cae la tira Por andar de coscolino Detrás de una linda chava Que me pesca su marido Y por poquito me carga Que me pesca su marido Y por poquitito y me carga La, 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 la ¡Soy muy abusado! ¡Soy muy abusado! Lleva el ritmo de una manera muy singular Se da un paso para adelante 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 Allí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Allí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para adelante Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Mira ver a Susana Ven que vamos a bailar Un pasito para atrás En Villahermosa se lleva el ritmo Un pasito para atrás Un pasito para adelante Y otro para atrás Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Allí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Allí en mi pueblo se lleva el ritmo De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para adelante Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Oye, mírame morena Te vamos a bailar Un pasito para atrás En Veracruz también se lleva el ritmo Un pasito para atrás Ay, 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 ay Un pasito para atrás Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para atrás Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Y esto es Para ti Con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto Tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto Tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el agua al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Para ustedes Somos Super Costa Hola La mamá ¡Andale! ¡Oye! ¡Andale! ¡Oye! ¡Andale! ¡Andale! Cuando buceaba por el pan todo el océano Pero moré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trenes enfermo de la verdad Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soltados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me comía de desayuno Como ninguno me creyera Le mandaron fusilaron Cuando aparece mi sirenita y cuenta toda la verdad Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Vimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Vamos ahí! ¡Sos tenéis, Cholalfa! ¡Véngase, compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! ¡Te doy, compadre! Y dice que me va a enseñar a andar Bajo el agua sin oxígeno, compadre ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Ay! ¡Pues a brindar! ¡El saludo para todo México! ¡El saludo para Oaxaca! Monterrey ¡Puebla Las calas Veracruz ¡Allá para el sirenito! ¡Cuazacualcopas, Veracruz! ¡Uh! ¡Arriba Ch educales! ¡Po Mequijales también! ¡Ey! 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 Una mañana voy a soltar dos tiburones Me condujeron a la puerta del escurrino Se me excusaba que no hubierta este dolore La sirena me combía en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda una verdad Chismosa Tuvimos un sirenito, ahora al año de casado Con la cara de riquito, pero sola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero sola de pescado Pero sola de pescado Y bien grandote Pero sola de pescado Y robusto Pero sola de pescado Pero sola de pescado Y bien bailador Pero sola de pescado Así como Tito Junco Pero sola de pescado Yipa Ay ¿Qué es eso? 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 Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Y me busca para jugar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que sincronizando A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo lo hicimos Fue cuando yo la encontré Que en otra noche de cumbia Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto pirán Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Tienes una carita De ángel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Y me voy Y me voy Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua Al río Que al río De regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de garcía Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte reír Ponte reír La ciudad Tiene sin playas Y sin palmeras Está muy ajera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides El amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagan Úscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Gracias! 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 Suavecito Y con saborcito A pulpo ¡Eso! ¡Ey! 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 Oye mi mariano que se va para el corral Oye mi mariano que se va para el portero Oye mi mariano se lo llevo a los guateros Oye mi mariano se lo llevo a los rateros Y con saborcito a pulpo Oye mi mariano que se va para el corral Oye mi mariano se lo llevo a los guateros Oye mi mariano se lo llevo a los rateros ¡Ufía! ¡Eh! 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 ¡Suavecito! ¡Hey, hey, 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 ¿Se dice pierde la vaca? ¿Quién me la pagas? ¿Cómo dice? Vaya un saludo con cariño para toda la banda Pulpera Si se pierde la vaca ¿Quién me la pagas? Si se pierde la vaca ¿Quién me la pagas? Y les contaré lo que me pasó con una mujer interesada Me dices que tú me quieres, me dices que tú me adoras Que por mi amor tú te mueres, que si no estoy tú me lloras Ayer ni me saludabas, hoy por mí te desbaratas Me ofreces todo por nada, te me pones embarata Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es la pacho, que tú lo que buscas es la pacho Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha Pero mira nada más lo que quería, condena Y de esas hay muchas Cuídate, cuídate Ayer te invitaba al cine y tú que ni me pelabas Hoy me dices que me quieres, que por mi tú andas clavada Ayer hasta te asustabas Hoy me dices que soy guapo, que no me cambias por nada Que yo soy tu mero taco Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha, que tú lo que buscas es la pachocha Lo bueno que me desafané a tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video